En cuanto al aspecto físico de los integrantes de las tribus chichimecas, entre los que se encuentran los tecuexes y los capscanes, tanto hombres como mujeres usaban el cabello largo hasta la cintura. Era común que en época de guerra pintaran sus cabelleras color rojo, y adornaran sus cuerpos con figuras de animales como víboras, sapos, coyotes y otros animales, para que los protegieran durante el combate. También utilizaban adornos como collares y aretes hechos de hueso.